Aquí el que tiene no farda, aquí el que sabe no canta Aquí por medio de cabras te fallará la palabra Están ready, ya ni descansan, viendo yo ver y no es agua Le ponen precio a su alma, porque lo malo no ha maina Los tuyos siguen el lippin, los míos no se apalancan Porque crecieron skinny, quieren morirse con panza Porque rulaban en bici, quieren fumar en un jaguar Porque la vida no es easy, poquitos duermen con calma Camino solo en mi vaina, me come el rabo tu ganga Me creo que cura la herida, pero escribir me desangra Pa'l que no tiene y lo saja, pa' mi adri que paz descansa La juinta es verte llorar y decirte pa' lo que haga falta, mi loco Digo a Dios y al diablo, mirándome a los ojos A esa puta llamándome al móvil, pero no los cojo Tú duermes a ropa por tus billetes, pero solo Y yo por el amor de mi familia y de mis socios Donde algunos ven miseria, otros ven negocio Unos tiran con cien, otros con mil se quedan cortos Le disto el maletín al diablo y no acepto el sobono Y ahora tengo quemaduras y cicatrices por el rostro Pa' mi la calle es llegar a Spain debajo de un trailer Cruzarse el estrecho y desangrarse los alambres Que la persona que más quiera se muera de cáncer Llórate esta puta vaina cuando Mario falte El rico se va a comer el solito, el cacho grande El pobre lo parte en cuatro porciones y lo reparte Soy el jugador en el que nunca confiaste Y te acercas ahora que media Europa quiere ficharme He vuelto a ponerme a prueba y a decepcionarme He vuelto a recurrir a esa mierda pa' no pensarte Y pa' pensarte el doble cuando el ciego se me marche Y vuelvo a ver tu cara y tu culo por todas partes He vuelto a ponerme a prueba y a decepcionarme He vuelto a recurrir a esa mierda pa' no pensarte Y pa' pensarte el doble cuando el ciego se me marche Y vuelvo a ver tu cara y tu culo por todas partes He vuelto a ponerme a prueba y a decepcionarme He vuelto a recurrir a esa mierda pa' no pensarte Y pa' pensarte el doble cuando el ciego se me marche Y vuelvo a ver tu cara y tu culo por todas partes Oye, con mi caro y millones, papa